Bueno, es un gusto muy grande el poder estar hoy acá organizando estas jornadas por muchas razones. Una que es en conjunto con la Sociedad Psiquiatría del Uruguay, cosa que nos parece como importante esta sumatoria de esfuerzos. Y el otro motivo es porque, bueno, una muy linda concurrencia de compañeros de toda la red de salud mental que vinieron a las jornadas. Y por una destacadísima presencia de dos invitados de España con una larguísima trayectoria científica con múltiples trabajos de investigación y libros y artículos publicados que nos vienen a intercambiar con nosotros respecto de una nueva conceptualización, de una nueva forma de pensar los consumos problemáticos de drogas, las adicciones, en donde ya no el foco queda tan puesto en la sustancia, y esto va muy de la mano para pensar las adicciones sin drogas, en donde el juego de no hay droga, la comida, ahora internet, etcétera, la sexualidad incluso. Bueno, entonces ya el foco no está en que la sustancia es la que provoca al adicto, sino que hay una vulnerabilidad previa en ese sujeto, pero que ese sujeto está inscrito en un contexto familiar social que también está condicionando su desarrollo neuropsicológico y que esto habría una predisposición para luego, en algún momento de la vida y en alguna circunstancia particular, cruzarse con algún tipo de objeto, que puede ser una sustancia como la cocaína, el alcohol o más de uno de ellos, y establecerse ahí un anudamiento que genera la enfermedad adictiva. El motivo de la visita es la amable invitación de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay y de esta institución, el Portal Amarillo, de los doctores Triaca, que dirige la institución, y la doctora Idiarte, presidenta de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, que nos han invitado amablemente a este encuentro científico para tratar, para abordar el tema de la patología dual, un tema que preocupa enormemente a todos los profesionales, a todos los clínicos, cuando tienen que pensar en un enfermo mental. La mayor parte de los enfermos mentales está consumiendo alguna sustancia, según estudios epidemiológicos, la ha consumido y si no, la consumirá. Y sé que son afirmaciones un poco radicales, pero de alguna manera queremos expresar la íntima, como decía antes el doctor Triaca, la íntima relación que hay entre la adicción y otro trastorno mental. Cuando decimos otro trastorno mental es porque la adicción es un trastorno mental como cualquier otro.